Ok, por ahí queremos enviar este corrido para nuestra gran amiga Claudia. Saludar y reparte el ángel del corrido y sus plebes. Les enviamos esto que dice más o menos así. El corrido que más le gusta, el rayo final. Me gusta andar a mí solo, me muevo a donde yo quiero. Y si hago el mismo movimiento, no me ayudo, solamente lo que quiero y evito que me traicione. O que me pongan el dedo, cada perejo asopado, cada chango asumecate. Me gusta andar mucho solo y si me caigo, me hace así me diría el tomar. Y me dura más el pase. Y me dura más el pase. Más de que trae pistola y su cuerno, yo también traigo a los míos. Me beso cuando los truenos. Y yo no cargo chuparrosas ni cama, yo no he enrujado. Lo que cargo el natural es un par que Dios me ha dado. Me encuentran como campana. Y los soldados cargaron. 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 por esta forma de vida y hasta me gusta que lo hagan porque eso no me lastima llevando de perra flaca por eso tiene de pilla dice señores ya me despido voy orpateando la bolsa traigo otro kilo por ahí que me traje de reposar de la mejor calidad de la bancaria aceitosa eso yo a todos ustedes amigo público de Facebook mandamos un fuerte abrazo, admisión gracias gracias